Hola, te invitamos al primer foro de bienestar universitario, un espacio donde los universitarios intercambiarán sus experiencias sobre cuidado de la salud, responsabilidad social, cultura de paz y derechos humanos e inclusión. Pero además habrá diferentes actividades como conferencias, talleres, muestra de platillos saludables, mural del bienestar, módulo del INSS, números artísticos y por supuesto hasta stand de abrazos. La cita es del 2 al 4 de octubre en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Asiste a este foro que también será una feria de promoción de la salud. Regístrate a los talleres y participa en todas las actividades. Consulta todo el programa. Por tu bienestar y tu salud, la UJAT piensa en ti. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe.